Ahora que ya pasaron tantos años, confieso que fui loco en el amor Algunas me pagaron con traiciones, y claro porque fui un picaflor Pero entre tanto amor y desamores, la suerte fue mi aliada y te encontré Será que en ese brillo de tus ojos, yo vi lo que no tiene otra mujer Llegaste tú, a darle sentido a mi vida, mi gran amor, la dueña de mis fantasías Y cómo poder olvidar los momentos vividos, si hay otra vida mi amor yo la paso contigo Me enamoré de alguien que supo entender toditas mis locuras Esa eres tú, la que con solo darme un beso me lleva a la luna Si un día no estoy, yo quiero que escuches por siempre esta melodía Esta canción la traigo como serenata pa' ti reina linda Y hoy que estoy aquí voy a cuidarte, yo voy a amarte mi Marimela No importa lo que diga ya la gente, porque este negro está enamorado Y hoy que estoy aquí voy a cuidarte, yo voy a cuidarte mi Marimela No importa lo que diga ya la gente, porque este negro está enamorado Desde la isla del Encanto, hasta Alicante, Antonio Gersa, con caché Te lo hice enero José, pa' que lo goce, pa' que lo goce Tú me comprendes mi amor, por eso es que yo contigo me quedo Enamorado de ti, tú sabes que sí, y cuánto te quiero El cariño que te tengo mi amor, te lo has ganado con respeto y ternura Hemos pasado en las buenas y malas, de eso yo no tengo, no tengo, no tengo duda Tú me comprendes mi amor, por eso es que yo contigo me quedo Enamorado de ti, tú sabes que sí, y cuánto te quiero Por las noches cuando llego, tú me recibes, con abrazos y besos Por eso de tu cuerpo que me fascina, mamita me siento preso De alguien que supo entender todas mis locuras Esa eres tú, la que con solo darme un beso me lleva a la luna Si un día no estoy, yo quiero que escuches por siempre esta melodía Esta canción, la traigo como serenata, pa' ti reina linda Y hoy que estoy aquí voy a cuidarte, yo voy a amarte, mi Marimela No importa lo que diga ya la gente, porque este negro está enamorado Y hoy que estoy aquí voy a cuidarte, yo voy a amarte, mi Marimela No importa lo que diga ya la gente, porque este negro está enamorado Y en Ecuador, son Dirito Records No importa lo que diga ya la gente, porque este negro está enamorado No importa lo que diga ya la gente, porque este negro está enamorado